El mural que se pinta en el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes se mantuvo en receso por 10 días, mientras se desarrolló la Feria del Libro. Pero una vez concluido el evento, los artistas del Taller Yonque continúan con la obra, la cual ya tiene un importante avance. Podría ser en un mes cuando se concluya, debido a un viaje a finales de mayo, que tendrán Guadalupe Serrano y Diego Tadey, quienes presentarán sus obras en Madrid, España. Pero al regresar, quedará concluido el nuevo rostro del edificio en el que se representan los 12 talleres artísticos, los cuales se imparten en Infoculta. Creatividad Áurea es el nombre del mural y una de las partes fundamentales y que se inició el día de hoy es la pintura de la diosa del arte, que mide 10 metros de altura en la parte sur del Secún, donde se pintarán las nueve musas del arte. Siete Nogales, el Canal de las Noticias.